en las novelas hay parejas que se vuelven tan populares que luego las repiten en muchísimas historias ese mismo actor y esa misma actriz repiten en muchas historias y llega un punto donde hartan al público por verlos tanto en una misma historia pero también está el caso de parejas que son muy buenas que tienen mucha química que enamoraron a muchos a raíz de su telenovela pero luego no repitieron en otra historia y ese es el vídeo de hoy parejas de telenovelas que debieron repetir en otras telenovelas pero nunca pasó acá les voy a mencionar cinco casos y si ustedes recuerdan otros pues déjenlos acá abajo en los comentarios y vamos debatiendo y compartiendo opiniones pero antes de empezar no olviden seguirme en instagram que es jmanu.díaz que abajo les deje el link y por supuesto tienen que suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita empezamos con gabi spanit y fernando colunga ellos compartieron crédito en la usurpadora siendo el carlos daniel bracho y ella paulina y paola las dos hermanas gemelas ellos tenían una química tremenda él tanto con el personaje de paola como el personaje de paulina en ambas ocasiones echaban chispa en esas pantallas porque eran muy muy buenos en ese entonces fernando colunga no era el gran actor que es hoy día sin embargo tenía muy buena química con gabi pero esto no se volvió a repetir porque aunque compartieron escena en soy tu dueña allí gabi era la villana y no la protagonista porque allí el protagónico recaía en el personaje de lucero aunque ivana gabi spanit estaba detrás de jose miguel lo perseguía perseguía al galán lo buscaba y quería con él allí nunca hubo una relación como tal y por eso no sentimos también esa química que había en la usurpadora pero ellos dos en pantalla se lucen muchísimo y es una lástima que televisa no los haya repetido en otras historias luego tenemos a bárbara mori y a sebastián rulli quienes fueron una pareja súper tóxica en rubí pero aunque eran una pareja muy tóxica era una pareja que tenía mucha mucha química tanto en las escenas de romance donde ruby fingía estar enamorada de él por todo su dinero como en las escenas donde se peleaban en las escenas donde él intentaba golpearla pero ella lo encaraba y le gritaba en la cara lo cacheteaba nunca se hizo menos delante de él que era un hombre grande y con fuerza eso nunca hizo menos a rubí porque siempre lo enfrentó y aunque eran enfrentamientos ambos tenían una química desarrolladora en esta historia y no pudimos verlos en otras telenovelas porque esta fue la última telenovela de bárbara más nunca volvió a hacer melodramas y sebastián rulli se ha hecho una carrera más extensa en los melodramas y repetido en muchísimas ocasiones con angelic boyer con quien también tiene una química avasallante en las pantallas ya que bracamontes y william levy incendiaron las pantallas en sortilegio con sus escenas de contenido erótico muy muy alto y tenían una química muy buena y por eso esas escenas de romance y de pasión eran tan creíbles porque ellos juntos en escena hacían magia luego jackie bracamontes sacó un libro hace un par de años donde dice que si tuvieron un romance en la vida real y eso supongo que ayudó muchísimo más para que las escenas se vieran increíbles y uno pudiera sentir esa tensión sexual y emocional esta también fue la última telenovela de jackie bracamontes luego hizo pequeñas participaciones en otras pero esta fue la última telenovela como tal de ella y william si siguió unas cuantas más pero tampoco ha hecho tantas yadira carrillo y juan soler nos hicieron llorar y enamorar en la otra donde ella le daba vida a carlota guillén y él álvaro eran una pareja muy linda que la madre de ella los separa duran años separados pero siguen amándose con locura todos durante gran parte de la historia anhelamos ese encuentro donde él sepa que ella no murió y puedan ser felices una escena muy dramática cuando sucede con esos lagrimones que suelta yadira carrillo y en este personaje era donde más más lloraba y se luce en pantalla ambos tenían muy buena química ambos derrochaban ternura en pantalla pero no volvieron a ser pareja en otra telenovela aunque compartieron escena en palabra de mujer no fueron pareja porque allí juan era pareja de edith gonzález y yadira era pareja de lizardo jorge enrique cabello y anamaría orozco son sin duda una de las parejas más recordadas de las telenovelas porque ambos protagonizaron betty la fea y luego su secuela betty en ecómoda pero más allá de el mundo de betty la fea ellos no han vuelto a trabajar juntos en una novela ni en una película nunca han vuelto a ser pareja y se les extraña muchísimo cada uno siguió su carrera por separado anamaría se mudó a argentina él siguió en colombia e hizo telenovelas allí y en telemundo pero recién en el 2023 vamos a poderlos ver juntos en una serie una serie que se llama él dice ella dice no tenemos mucha información sobre esa serie pero sabemos que se va a estrenar el año que viene y allí vamos a poder ver por fin luego de más de 20 años a esta pareja juntos en pantalla si ustedes tienen otras parejas que trabajaron en una historia y no volvieron a trabajar juntos pero les encantaría verlos pues comentenlo acá abajo y vamos debatiendo y agregando más a la lista no olviden seguirme en instagram que es jmanu.díaz que abajo les deje el link y por supuesto tienen que suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao chau chau chau